Aparte del colectivo, de que la acompañó los empresarios, el canal, porque en ese momento estaba creo que en un canal, ¿no hubo acercamiento de apoyo hacia una niña abusada? No, hasta donde yo sé, en lo extrajudicial, no. En lo judicial, quienes han sido convocados a declarar, han declarado y han declarado lo que han percibido por su sentido, lo que han sabido. Yo no puedo decir si ha habido apoyo o no ha habido apoyo, sinceramente, porque tampoco se buscó este apoyo. Entendemos que Telma enfocó en la persona. No se puede dejar pasar esto así tan livianamente. No, no, no. Ha pasado cosas muy serias y muy graves, y creo que la que más pagó las consecuencias es Telma. Es Telma. Pero no solamente con él, sino con la justicia. Porque la justicia a ella le hacía pericias, y a él la pericia fue en su casa, sin nadie de la justicia en el medio, ¿no, doctor? Para trabajar, para ella también debe ser difícil. Para trabajar, porque se siente una especie de vergüenza, humillación. ¿Cómo está el futuro laboral de Telma, más allá de la pandemia, doctor? No, bueno, a ver, es cierto que en su momento ha tenido algunas dificultades para trabajar, y esto tiene que ver con esta sociedad patriarcal que nosotros tenemos, que frente a un caso de una mujer que denuncia un hecho de estas características, por ahí algunos empresarios deciden o no darle crédito o no meterse en lo que ellos pueden llegar a considerar un problema. Pero bueno, hoy en día Telma está rehaciendo su vida. Está trabajando, no sin dificultades, pero está trabajando. Yo creo que, por lo menos lo que he percibido yo, cuando hace unos meses, creo que fue el mes pasado o el anterior, Telma anunció públicamente la presentación de la denuncia en la República Federativa del Brasil, bueno, fue acompañada por el colectivo de actrices, yo la he acompañado también en esa oportunidad, y he podido percibir de modo directo el apoyo de las actrices argentinas en ese evento en particular. Bueno, en fin, yo no me parece que sea fácil para una chica que a los 16 años sufre un hecho de estas características, el poder rehacer su vida, pero Telma es una chica madura, inteligente, que sea rodeado de personas que le profesan cariño, amor y acompañamiento, y está rehaciendo su vida, por supuesto, como corresponde y como debería ser, en todo este tipo de casos. Doctor, por último, y agradeciéndole este contacto, nosotros necesitamos, a ver, hacer como un repaso con usted, ya que lo tenemos aquí muy gentilmente, de los títulos más importantes de todo lo que hemos hablado, de los trascendidos más importantes. La fecha, a ver, uno de esos puntos es la fecha 30 de noviembre, en Brasil, está solicitando la presencia del actor Juan D'Artes, ese día va a ser fundamental. ¿Se presentará, doctor? ¿Qué dice? Sí, sí, sí. ¿Se tiene que presentar? Creo que no tiene opción. ¿Y si no se presenta? ¿Se tiene que presentar, doctor? ¿Es obligación que se tiene que presentar? ¿Y si no se presenta? ¿Es obligación? ¿Y si no presenta? ¿No se presenta? ¿Y si no se presenta? ¿Quedará prófugo también en Brasil? O sea, D'Artes tiene una orden de captura internacional y una circular roja de Interpol que está vigente en todo el mundo. Menos en Brasil, porque Brasil no otorga la extradición a sus nacionales. Entonces, en Brasil, él podría circular libremente con una restricción que tiene hoy, que es que el juez que está interviniendo en el caso ordenó la prohibición de salida de D'Artes del territorio brasileño y retuvo su pasaporte, de modo que él no puede viajar hacia el exterior. Entonces, si él no se presenta a la audiencia que está fijada para el 30 de noviembre, muy probablemente la justicia brasileña ordene su... Yo creo que se va a presentar... Doctor, yo creo que se va a presentar porque él dice que es inocente, entonces se debe presentar. ¿No es cierto? Dice es inocente porque se fue. Porque se fue. Y se iba a presentar en Nicaragua y no se presentó. Por eso. ¿Él está trabajando en Brasil? ¿Él está haciendo televisión, teatro o algo? Doctor, otra pregunta que le quiero hacer. Entonces, supongamos que es culpable, ¿no? ¿Y qué pasa? Brasil no cambia su manera de pensar, nunca puede venir a Argentina a cumplir si tiene una condena, no tiene una condena. ¿Cómo es eso? ¿O se rige bajo las leyes brasileras? No, se rige, me parece. Si el juez brasilero considera que D'Artes es culpable, lo va a condenar y va a imponer una pena. Y cuando quede firme esa sentencia, D'Artes tendrá que cumplir esa pena dentro del territorio de Brasil. Indefectiblemente. Pero, ¿podría llegar a estar preso en Brasil? ¿Y si el juez le impone una condena y la condena es de prisión de efectivo cumplimiento? Sí, por supuesto. Doctor, imagínese. ¿Y qué condena sería, doctor? ¿Qué condena le cabría a este caso? Y si no fuera así, ¿qué pasaría? Sí, irá preso. De conformidad con lo que dispone el Código Penal Brasilero y la calificación legal que en Brasil le corresponde al hecho, podría ser una pena de hasta 12 años de prisión. ¡Apa! ¿En Brasil se sabe lo que pasó con él y con Telma? ¿Se sabe la historia? ¿Se conoce? Estimo que sí, que se conoce, porque, a ver, el Ministerio Público Fiscal Federal de Brasil decidió presentar la denuncia a partir del conocimiento público del caso y del conocimiento público también de que D'Artes estaba en territorio brasileño. Y hubo un movimiento de actrices brasileras que apoyaron también. ¿Y Telma va a estar presente ahí ese día? Telma, seguramente, seguramente no. Telma va a brindar un relato de Brasil. Doctor, perdón, pero ¿es presencial o de pronto lo hacen vía Zoom? Telma, hasta donde sé, por las restricciones que existen en virtud de la pandemia y las restricciones de viaje, está previsto hasta ahora que se haga de modo virtual. Claro, claro. Entonces, doctor, el 30 de noviembre entonces va a estar, le van a tomar declaraciones a él y ella también va a estar. ¿Es como un careo? No, no es como un careo. No, 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 no. A ver, le tomarán declaración a él y obviamente quienes estén legitimados podrán presenciar la declaración de él. Yo todavía no he conversado con Telma, digamos, en detalle respecto de si ella está dispuesta a presenciar la declaración de D'Artes, todavía no lo sé, yo probablemente pida autorización para, yo no estoy habilitado para ejercer el derecho en Brasil, sino que soy abogado de Telma aquí en la Argentina. Claro, claro. Pero como abogado de Telma en la Argentina pediré autorización por lo menos para presenciar y para... Tiene que estar Telma, por supuesto, por supuesto. Tiene que estar Telma. Que la justicia reaccione como tiene que reaccionar, porque es un caso muy conocido. Imaginate todos los casos desconocidos de muchas Telmas que hay, Telma, ese día tiene que estar ahí presente para verle la cara y para escuchar las barbaridades que seguramente tendrá que decir Juan D'Artes. Pero eso tendrá que ser presencial. Ella va a poner el cuerpo y va a poner la cara ante la fiscalía, ante el juez y va a contar lo que tuvo que vivir. Ahora, si ella emocionalmente está dispuesta o no a escuchar el relato de su agresor, es una cuestión que me parece que pasa por la decisión de ella personalmente. Es una decisión personalísima. Es muy difícil, doctor, por todo lo que pasó, que ella se lo enfrente a él y de pronto escuchar cosas que ella sabe que no pasaron o que él mienta o que la cosa se vaya por otro lado. Es muy difícil. Es difícil, pero también por ahí a lo mejor es la... No sé si la palabra es la venganza, pero es la posibilidad de encontrarte cara a cara con esa persona que en una edad... A ver, no todas las víctimas de este tipo de hechos o de este tipo de delitos pueden soportar una revictimización de esa naturaleza. Yo he sido juez durante muchos años en la provincia de Buenos Aires y he tenido muchísimos casos de abusos sexuales y de violaciones en el tribunal que yo integraba. Y las víctimas no eran todas iguales y no reaccionaban del mismo modo frente al caso. Entonces, me parece que por las particularidades que tienen las agresiones sexuales, el hecho de decidir presenciar o no la audiencia es una decisión que es personalísima de la víctima, ¿no? Y no la podemos, de algún modo, obligar a tener que soportar estar frente a frente con su agresor, ¿no? Me hará que curte mucha fuerza. ¿Por qué se va a hacer virtualmente si Brasil no es tan estricto como nosotros? Por el tema de la pandemia. Ellos están mucho más liberados que nosotros. Sí, pero ella tendría que viajar a Brasil y no puede hacerlo. No, pero si se lo hace a él sin ella, ella puede estar por Zoom. Ah, y es lo que van a hacer con Zoom. Pero él tiene que estar presencial ahí. Ah, bueno. No es lo mismo. Claro, doctor. ¿Él estaría en forma presencial en Brasil? Hasta donde sé, en las mismas condiciones que el resto de las partes. O sea, hasta donde sé, sería virtual. Virtual. Lo que no sé es de qué modo la justicia brasileña lleva adelante este tipo de audiencias. A lo mejor hay algún funcionario del juzgado junto con el resto de las partes. Probablemente Telma o los testigos que tengan que declarar desde Argentina no declaren desde sus casas, sino que declaren desde algún ámbito judicial para que haya algún tipo de control respecto del testimonio, de que la persona no está siendo inducida, de que la persona está declarando con absoluta libertad, etcétera, etcétera. Bueno, pero estas son definiciones que van a tomar en el momento de la audiencia el Ministerio Público Fiscal de Brasil con la justicia, con el juez de Brasil y las autoridades judiciales de los países donde los testigos, las víctimas, se encuentren y tengan que declarar. Claro, claro. Pero, perdón, doctor, ¿él qué control tiene? Porque él va... De la justicia brasileña. Por eso digo, probablemente, yo no sé si él no va a tener que asistir personalmente a los estrados judiciales en Brasil o va a poder declarar desde algún otro lugar con algún tipo de control judicial. Esto verdaderamente lo desconozco. Pero también habrá que ver cómo está la situación al mes de noviembre. A lo mejor la situación está mucho más tranquila, mucho más liberada en el sentido de poder movilizarse y de poder, digamos, tener más contacto con otras personas. O a lo mejor estamos en una tercera ola en Latinoamérica que nos obliga a encerrarnos a todos de nuevo. Totalmente. Pero lo sabemos. Doctor, le quiero agradecer mucho este contacto. Mándele un beso enorme a Telma. Mucha fuerza. Es un programa que estamos abiertos a todas las novedades del caso. Y agradecemos su presencia y que haya sido tan claro con nosotros. Doctor. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Tremendo, tremendo este tema que parece que no tiene fin. La fecha es el 30 de noviembre. De cara a cara, Telma y Juan D'Artés. Tengo que hacer una pausa. A la vuelta de la pausa, la televisión está en crisis. La televisión, que parece que tiene figuras intocables, que ganan sueldazos en canales importantes, la televisión está en crisis. A la vuelta de la pausa, lamentablemente, voy a contarles un programa que va a salir del aire, que hace muy poquito tiempo que apareció. Ustedes saben que ya estuvimos en el de Jorge Real. Cosa Nostra, que más allá de las polémicas con Jorge, siempre se lamenta el levantamiento de un programa, de una fuente de trabajo. Pero hay una lista de levantamiento de crisis, del famoso rating que no alcanza. Así que a la vuelta de la pausa, no te muevas, te contamos nombre de los programas, los conductores y conductoras y todos aquellos que están involucrados en esta crisis de la televisión argentina. Pausa y ya volvemos. Ya llegó el rum-rum-rum, tiene lo mejor rum-rum. Ya llegó el rum-rum, ya llegó el rum-rum, con mi formación rum-rum. Tienen crédito los que todos los días le ganan al sol. Tienen crédito las que en silencio gritan que nunca se van a rendir. Tienen crédito las que dejan una herencia que no se mide en dinero. Tienen crédito los que son más insistentes que la lluvia. Tienen crédito las que saben que el mejor resultado viene de la suma. Tienen crédito los que apuestan al trabajo, sin dejar nada librado al azar. En este tiempo de pandemia, el Banco Nación apoyó con créditos de más de 317 mil millones de pesos a todos los sectores productivos del país. Y los va a seguir apoyando. Porque en el Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan reconstrucción argentina. Nueva camiseta Messi y P.F. Vienen cuatro tamaños, inspirados en cuatro tamaños de Messi. Yo soy tamaño pulguita. Yo soy tamaño soñador. Yo soy tamaño mito. Yo soy tamaño leyenda. Nueva camiseta Messi y P.F. ¿Qué tamaño de camiseta Messi sos? Canjeala con tu punto, Cerro y Lú. Y P.F. En este suelo hay fútbol. Tira papeles, plásticos, metales, cartones o vidrios limpios y secos en el contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gob.ar barra reciclables. Buenos Aires, ciudad. ¿Sabías que el agua, el sano corazón argentino es ideal para las personas hipertensas o con diabetes? Porque el agua, el sano corazón argentino es un agua muy baja en sodio. Perfecta para cuidar a tus seres queridos. Te la recomiendo de corazón. Toma el sano corazón argentino. Hoy Juliana está por entrar a otro mundo. Uno donde puede elegir todo lo que le gusta. Señorita, mire lo que es esto. Entró ayer es un... Gracias. Pero quiero eso. Seguime. ¿Vamos con ese? ¿Quieres probarlo? ¿Puedo? Por favor, adelante. Lo llevo. Te presento a la reina. ¿Y no tenés a la reina de las reinas? Entonces seguime. Todo tuyo. ¡La llevo! Pedí tu tarjeta Sencosud 100% online en tarjetasencosud.com.ar y empecé a disfrutarla. Bienvenido a tarjetear. Bienvenido a comprar. Bienvenido a disfrutar. Bienvenido a nuestro mundo. Hasta el 23 de junio, Changomass y Walmart traen Maratón Patrio. 35% en marcas de perfumería y limpieza. 50% en la segunda unidad de Coca-Cola Light, Sprite, Chogurísimo y muchas más. Además, 18 cuotas sin interés en todos los LEDs. Aires acondicionados, heladeras y cocinas. Venía a Changomass y Walmart y encontrás superofertas en más de 14.500 productos para festejar. La Resistencia, la cinta de tres capas que no tiene competencia. Con esta cinta me vuelvo loco. Con un par de vueltas te arreglo. Con el espejito, la caña esta. Con una sola vuelta ya estás listo para la pesca. Con el compayton lo emparchamos, sujetamos y reforzamos. Bienvenidos a La Resistencia. Vacunación contra la gripe. Este año la vacunación se realizará con inscripción previa. Conoce cuáles son los grupos prioritarios y anótate en buenosaires.gov.ar barra gripe. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad. Cocinar con la serenísima no es lo mismo. Porque cuando las papas queman, ellos están ahí. En cocinas, mesas y heladeras. Trabajando día y noche para que tus platos rindan más. Se vean mejor y sean mucho, mucho más ricos. ¿Quiénes son? Los mejoradores de recetas. Multiplicadores de likes. Creadores de silencio de lo rica que está la comida. Es más calidad que te da más sabor y rendimiento. Ellos son los aliados de tu cocina. Bienvenido a la modernidad. Bienvenido a este beneficio exclusivo con tarjetas en COSUD todos los miércoles en Jumbo, Disco y Vea. Pedí la hora 100% online y empezá a disfrutarla. Tarjetas en COSUD. Bienvenido a nuestro mundo. Las novedades del clima para el fin de semana. Tormenta de descuentos en Coto. Con subida de ofertas y finalmente saldrá un sol radiante para aprovechar los mejores precios. Hasta el miércoles en Coto tenés 80% de descuento en la segunda. Llevando dos iguales en Nescafé, Sedal y Pato Purific. 30% de descuento en todos los whiskeys. Y 40% de descuento exclusivo de nuestra comunidad en vinos finos, espumantes y champañas. Ya están llegando los primeros clientes para aprovechar el clima de ofertas. ¡Y no lo! Hola. Coto ¿Sufrís de aftas, llagas o heridas por brackets? Oralzone Max. Una fórmula mejorada con más potencia antibiótica que calma el dolor y no mancha. Oralzone Max. Tu boca lo pide a gritos. Cuando realmente importa, confía en Eshwin. Nueva camiseta Messi PF. Viene en cuatro tamaños, inspirados en cuatro tamaños de Messi. Yo soy tamaño mito. Como el Messi que con solo pisaron un estadio, ya le mete miedo a todos los rivales. ¿Qué tamaño de camiseta Messi sos? Canjeala con tu punto serviculo. Volvieron los jugadores, los árbitros. ¿Y nosotros? Extraño hasta cuando me gritaban, movete, bol***o. Que me tapas el córner. Créeme que nos cortaron las manos. Por eso, cuando me ofrecieron pasarme a Texi, yo lo podía creer. Me volví loco. Ahora volvemos nosotros. Ahí. Perdón, perdón. Ahí, Pepsi, Pepsi. ¿Es una plexi? Sí. Ya llegó el rum, 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 rum. Tiene la mejor rum, rum. Ya llegó el rum, rum, rum. Ya llegó rum, rum. Con información rum, rum. Ya empezó el rum, 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 rum. Ya lo averiguó rum, rum. Y te va a contar, te vas a enterar de todo el rum, 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 rum. Ya llegó el rum, 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 rum. Muy bien, en breve vamos a estar hablando de la crisis de la televisión, todo lo que tiene que ver con estas informaciones que nos duelen. No nos gusta andar, pero están relacionados a levantamientos de programas, de figuras, de gente que apostó, de gente que mueve mucho dinero para apostar al futuro, a pagar sueldos, pero se encuentran que el canal dice hay que mejorar los números y si los números no mejoran por la competencia fuerte, estamos hablando de primerísimos canales, hay que levantar, así que en breve vamos a estar hablando de eso, ¿sí? Pero antes un consejo, vamos entonces con los amigos de Felford. Vale, muy bien, en dos corazones de Felford, mirá lo que es este chocolate, qué rico, ¿no? Con el frío que hace. Si deseas enamorar a la persona que te gusta, a Estelita, o simplemente querés halagar a tu pareja, entonces pensá en dos corazones de Felford, que es un exquisito bocadito con el mejor chocolate, Felford, para compartir de a dos o disfrutar de sus más románticas poesías. Dos corazones, el chocolate que habla por vos. Fijate, ahí tenés la página web www.felford.com.ar, lo podés comprar por internet y te lo llevan a la puerta de tu casa o en todos los kioscos del país. Muchísimas gracias a los amigos de Felford. Estanterías, fabricastanterías.com.ar, como dice la página, ingresá. Tenés que llamar al 011-4504-6493. Si comprás ahora tenés un 10% de descuento. Vas a entrar y vas a ver la variedad. Mirá lo que son estas estanterías, que son fuertes, son potentes. Soportan 3.000 kilogramos, 4.000 kilogramos. Gracias, ¿eh? Una empresa que hace 50 años que se dedica a la fabricación de estanterías, kioscos y supermercados de todo el país. Muchas gracias. Y atención porque Laboratorios Jambier siempre tienen el mejor consejo para tus mascotas. Mirá. Laboratorios Jambier presenta dos nuevos productos para la salud osteoarticular de tu mascota. Cartílago Forte CD, con antioxidantes de última generación, cúrcuma longa y resveratrol. Cartílago Senior, con el agregado de vitamina E y chía como fuente de omega 3 para caninos de edad avanzada. Laboratorios Jambier, innovando en salud veterinaria. Gracias a la gente, Richie, joyeros. Yo quiero que te grabes el frente del local. Dámelo, por favor. Este frente que nosotros te mostramos con la dirección que queda en Alvear, 1.882. Esto es en Recoleta. Atención, compramos oro, alajas, relojes de alta gama, brillantes, monedas extranjeras y antiguas. Todo a precios internacionales, ¿eh? Y paguen en efectivo al instante. Comunicate con la gente de Richie, ya sabés, ahí en Avenida Alvear, 1882 en Recoleta. Muchas gracias, ¿eh? Muy amables. Y atención, porque ya tenemos el lanzamiento. Lo hicimos acá en el RUNRUN, ¿eh? Atención, la gente de Chigafan. Mirá lo que es este producto maravilloso. Ahí tenés en la pantalla todos los datos. Comprá. Mostrámelo, por favor. La empresa Chigatir, que presenta este nuevo producto Chigafan, que es un medidor y controlador inteligente de calidad del aire, con sensor de dióxido de carbono, ideal para optimizar la ventilación en ambientes cerrados, como indican los nuevos protocolos contra el contagio de COVID. Y atención, porque Chigafan se aplica en casas, industrias y cocinas. Y todo lo que tiene que ver con un aire puro. La velocidad de un ventilador la podés manejar con conductos de entrada y salida de aire. Tiene pantalla gráfica, alarmas por color y sonido. Y además, atención, se conecta por Wi-Fi. ¿Qué más podemos pedir de este producto maravilloso? Muchas gracias a mis amigos de Chigafan. Muy bien. ¿Vamos con el nombre? ¿Vamos con la situación? Por favor. Por favor. Momento desagradable, porque a nadie le gusta que los programas se levanten. No. Pero tenemos que anunciar que entró en crisis un programa que está relacionado con una pantalla, la pantalla del Solcito, Canal 13. Estoy hablando del programa de Mariana Fabiani. El programa de Mariana, que empezó con mucha fuerza. Le han agregado todo lo que tiene que ver con la cocina, que parecía que se iban a apoyar mucho en la cocina. Finalmente fueron pocos minutos. Ustedes saben que está muy enojado el cocinero porque no puede desarrollar sus platos. No llega nunca a poder realizarlos. Mariana está pasando una crisis de rating que está relacionado con la competencia fuerte que tiene por el lado de Telefe. Sí. Sí. Perfecto. El producto de Florencia Peña. Sí. Está muy fuerte el producto de Florencia. Y los directivos no ven con buenos ojos la continuidad de Mariana. La verdad que es una pena, pero ya tiene un final anunciado. Ah, mirá. Va a ser en los próximos días. Tengo entendido que están dolidos, molestos. El programa comenzó hace muy poquito. Aquí vemos la competencia fuerte. Dobla en rating las mañanas de Telefe. Y quiero decir algo. Es muy difícil capturar al público. Sí. Es muy difícil estar pendiente de una empresa como Ivope, la que mide el rating. Es muy difícil porque detrás de estos números que son muy injustos y justos a la vez, estamos todos incluidos. La televisión de aire, la televisión de cable, los conductores importantes, los conductores menos importantes. Como recién manifestábamos, se ha llevado a Jorge Real la crisis de la televisión. Jorge apostó a un formato distinto en donde consideraba que podía capturar y en que su cabeza imaginaba que podía tener un puntaje muy alto y no logró ese puntaje. Sí. Entonces, la verdad que no nos gusta hablar de las situaciones de levantamiento, pero está relacionado con la crisis que se está viviendo en todos los canales, en todos los programas y en todo lo que tiene que ver. Yo no sé si la pandemia, qué es lo que está sucediendo, si el público está repartido, si la propuesta que está del otro lado es mucho mejor. La cuestión es que es por eso que hemos convocado a nuestra querida Fabiana Akin. Fabi, bienvenida al RUNRUN del espectáculo. Hola, Fernando. Gracias. Gracias a todo el panel, un cariño grande. Por favor, Fabi, siempre con temas para tratar de entender. Vos sos una mujer de televisión de hace muchos años, participás de varios programas, Fabiana. Y digo, qué duro es los levantamientos de los programas, porque detrás de esto hay familias, productores, camarógrafos, gente que trabaja, vestuaristas. Totalmente. Es muy duro, ¿no? ¿Cómo está transitando el programa de Mariana? Si podemos tener ahí alguna palabra de aliento, alguna carta de tarot para este formato? Mirá. Primero, primero que hay historias detrás de cada persona que están haciendo y dedicando este programa, amor, fuerza, mucha energía le ponemos a cada cosa que uno realiza. Ellos están transitando en este momento. Sí, acá me sale una carta. Vos fijate. Angustias. ¿Ven un ojo acá? Sí, sí. Como que es increíble esta carta. Me sale el ojo que todo lo ve. ¿Por qué? Porque hay competencias. Hay finales muy tristes, finales. Ellos día a día, ellos empezaron con un formato que los fueron cambiando, porque ya el programa empezó con una energía, por más que ellos pusieron energía, ya empezó con una energía baja. Porque vino con problemas. Yo veo problemas internos. O sea, ellos, este programa tenía problemas internos, ¿sí? Internos de los canales, del canal mismo, del solcito, como decís vos. Claro, claro. Entonces, ¿qué pasa? Ya empezaron con un pie mal, ¿sí? A mí me da mucha pena, quiero decir, me da mucha tristeza, porque detrás de cámara hay mucha gente, chicos. Totalmente. Estamos pasando momentos terribles. Totalmente. A ver, puede haber, puede haber, mi pregunta es la siguiente. Sí. Si puede continuar este programa, que haya algún cambio positivo en estos días y que pueda haber una mano de arriba, que cambie. Acá saqué otra carta. Fíjate lo que me salió. A ver. Esta carta es un emperatriz. Sí. ¿Qué significa? Que hay mucha fuerza del otro lado, ¿sí? Pero que, a ver, puede haber un cambio en el programa, que lo den en la tecla y que Mariana continúe. Puede pasar. Ojalá, chicos. Ojalá. Ojalá, porque la verdad que levantar un programa que tiene una estructura, los chicos ganando su sueldo, la misma Mariana que hace años que está en el medio, es muy triste. Hace mucho. Es muy triste. Por eso, pero vos marcás algo fundamental. El programa fue gestado con ciertas incomodidades, con ciertos problemas. Sí. Puede ser el cocinero que no puede desarrollar su profesión, puede ser la gente que lo acompaña que se siente tapada o siente que no puede hablar. ¿Por dónde pasa que es un juego de egos, una competencia de egos? Qué buena pregunta, Fernando. Mira, pasa por un tema que no se ponen de acuerdo. Punto uno. Punto dos, hay guerra de egos. Y fíjate algo fundamental. Cuando empezó este programa, eran almuerzos. ¿Te acordás? Que empezó con un almuerzo. Eran almuerzos. Claro, claro. Es verdad, yo me acuerdo que almorzaban incluso dos en la cocina, que yo lo critiqué aquí, que porque almorzaban en la cocina y después los acercó a la mesa. Que se enojó Marcela Tiner. Por supuesto. Se enojó Marcela porque es una copia de lo que hace mi mamá. Sí, sí, sí. Fabi, pero puede ser que de pronto tanto cambio, tanto cambio que tuvo el programa, la gente no se quedó en algo, porque como iba cambiando, buscando, algo que se hiciera. Perdió la identidad. Claro, entonces no era un programa como la gente pensó que era, porque después se fue pasando para distintos lados. Y otra pregunta que te quiero hacer. ¿Esto viene a ser como un efecto dominó? Ah, ese efecto dominó da miedo, ¿eh? Muy buena pregunta, Celita, querida. Bien, Estela. Yo también. Lo que yo veo, cuando vas cambiando tanto, porque la gente se va dando cuenta del otro lado, que algo no anda bien. Que no lo encontrás. Ya venían con problemas internos, había enojos, porque a mí me dictan que había enojos de arriba. Entonces la gente se cansa y va haciendo zapping, como todos. Claro, claro. Van cambiando. El programa que les gustó, que dio energía, que se engancharon, se quedaron. Claro. Punto dos. Punto dos, efecto dominó, sí, también. También hubo eso. Vos sabés, Fabi, que hablando de efecto dominó, Estela lo trae a colación también, porque no es el único programa que está en la mira. Mira, hay un segundo programa que lamento, o sea, preguntarle a Fabiana y ver si puede haber un cambio en esta semana. Sí. Hay una figura que se apostó muchísimo, que yo cuando vi que le hicieron una nota allá, ella sentía que algo raro iba a haber, porque dijo, no, bueno, yo no me importa el rating. Lamentablemente la industria de la televisión se maneja con el rating. Es así, es así, es así como todos. El programa que siguiendo este efecto dominó, que se está hablando mucho, trascendidos de fuerte levantamiento, lamentablemente es el de Laurita Fernández. Y sí, yo lo vi, chicos, yo lo vi. ¿Y qué viste? Estoy seguro que lo vi. No le veo fuerza, no le veo fuerza, no le veo ese power, ese poder, sí, al programa. Está muy flojo, tendrían que haber hecho otra cosita más, más importante quizás, sí, porque a ver, el club de las divorciadas, perfecto, pero le faltaba más, alguna técnica más fuerte, sí. Hay muchas historias de todo tipo. Sí. Como que le faltó fuerza al programa. Fabiana y el público. Yo lo lamento en el alma. El público le dice que no al programa o a Laura. ¿Qué pregunta? Voy a sacar, porque yo tengo mi manera que me dictan, pero yo voy a sacar dos cartas. Si el público le dice a Laura que no. Bueno, a ver, acá me sale como que el público, el programa no le está gustando. Ajá. Sí, no es a Laura, porque Laura es muy profesional. Sí, muy. Eso va a venir. La queremos. Muy profesional. Es muy profesional. Sí, muy profesional. Y voy a sacar otra carta, fíjate algo. Uy, da la vuelta. Da la vuelta. Mirá, está la vuelta. Hay alguien, por supuesto que con respeto y no voy a nombrar, pero hay alguien, una mujer, que no tiró buena energía para este programa. ¿Puede ser la pelea con la rampola? Puede ser la pelea con su compañera de trabajo. La rampola, es brava la rampola, ¿eh? Sí, porque dice que pidió muchas cosas, exigió, hizo parar una grabación porque había cosas que no le gustaban. Sí, brava la rampola. Sí, chicas, acá hubo un, acá hubo, ¿qué pasa? Un intercambio de palabras, y siempre lo digo con respeto y ustedes lo saben. Pero voy a decir lo que digo. Hay una energía muy pesada en el estudio. Claro. Y todo eso hace que la gente no quiera verlo. ¿Por qué? Porque las energías, chicos, atraviesan la pantalla y llegan. Por más que la persona no sepa la interna, se dan cuenta. La gente lo percibe. En su casa la gente percibe que de pronto en el programa no es todo tan bien. A mí me pasa una pregunta. A ver, chicos, yo cuando voy a un lugar, cuando voy a un lugar, percibo más allá de que uno tiene esto, que me vino de arriba, del don de arriba, pero uno percibe las energías. Yo para hablar con ustedes, yo me siento súper cómoda, como si los conociera de toda la vida. Claro. Porque hay un ir y vuelta. Sí, sí. Eso se percibe. A ver, Laurita Fernández, yo creo que el formato no es para Laura. Es una opinión muy personal. Exactamente. No, me parece que no. Me parece que no es para Laura. Y me parece que si el formato fuese para Laura, tendrían que dejarle a Laura que ponga su onda a ese formato. Su personalidad. Es como que armaron un formato, la pusieron ahí, ella no tiene nada que ver con el formato, está como incómoda, se encuentra con... Ella no estaba segura de conocer que tenía algún fin. Estaba segura. Claro, totalmente. Laura, como decíamos, una chica que demostró en conducción ser muy buena. Sí. Muy buena. Hablamos de Ángel, en lo que hicieron el año pasado, de Ángel de Brito. Sí. Una chica que en la actuación... Baila, canta. Baila, canta. Es otra, o para otro tipo de conductora. Otra es otra. Para la politi, por ejemplo. Es más para la politi ese programa. Claro, para una mujer más grande. Claro, tiene que ser una señora más grande. Para hablar de los divorcios, tiene que ser una señora más grande. Claro. Profesionales, profesionales que aborden ese tema. Exacto. Estaría bueno, porque hoy por hoy la gente necesita contención de profesionales, que de hecho en el programa hay profesionales, pero no tendrían que conducir profesionales que se dediquen a eso. Claro, exacto. Laura es excelente conductora y bailarina. Ella tiene que ir por ahí, por la alegría, por el baile. Fabi, hablando de la crisis de la televisión, quiero cerrar con esta carta, esta carta que me lo voy a tomar por ser el día de la bandera y por lo lindo que disfrutamos nosotros del rumrum del espectáculo. Nosotros estamos muy felices de estar en esta señal, llegando a todo el país, con un apoyo permanente de los dueños, del gerente, de las cámaras, de todos los empleados. De todos. Pero bueno, a veces todo eso, y del público, y a veces todo eso por ahí no alcanza. Digo, por eso preguntarte, ¿cuál es la carta de Tarot para el rumrum del espectáculo? ¡Ay, sí! O sea, ¿cuál es la carta con total libertad, con total entendimiento? ¿Cuál es la carta para el futuro del rumrum, chicos? ¡Ay, qué emoción! A ver, saque. Dos cartas voy a sacar. Saque. Ahí va la primera. Saque. La saqué derecha, ¿no la vi? A ver, mirá lo que me sale. El arte y la ciencia, ¿saben lo que significa esta carta? ¿Qué? Significa, significa todo lo que es baile, alegría, intercambios de palabras, pintura. Es lo que más nos gusta. El teatro, el teatro, Fer. El teatro. El teatro. Arte y ciencia. Fíjate, el color rosa es el amor. El amor que le ponen al teatro. Claro que le ponemos amor. Es la parte mental, la parte del inteligente. Voy a sacar otra carta acá. Sí, vamos a ver la que sale. Bien, a ver, la última para el run run, a ver. Mirá la carta que me salió. ¿Qué es? Impresionante. ¿Qué es esto? La energía. ¿Sabes lo que significa esta carta? La tejedora. Todo lo que soñaste. Ahora voy a decir algo porque me está viniendo de arriba información. Sí, corazón. Todo lo que soñaste, Fernando Piaggio. Lío Pecoraro, mi querido Lío. Todo lo que trabajaron para llegar a donde llegaron. Esto va a seguir creciendo. Vamos todavía. Es unida y vuelta. Y tienen gente que los quieren, que los respetan, que los bancan. Toda la gente, el panel que tienen ustedes, tanto los sábados como los domingos, son gente que los quieren de verdad. Y que le dan con todo el programa con ustedes. Lo mismo yo de este lado. Hay buena vibra, buena energía. Entonces el programa continúa cada vez mejor. ¡Vamos, vamos! Las dos cartas salimos con la cabeza para arriba. ¡Muy bien! La cabeza para arriba. ¡Fabi, querida! Muchísimas gracias. Gracias, corazón. Lo mejor en ustedes. Gracias. Qué lindo, qué lindo. Muchísimas gracias. Un besito grande a Fabi. Bueno, gracias. ¡Ay, qué emoción! Gracias a Productora 30. Vieron que todo se iba a encaminar. Mirá cómo sale lo del teatro con la productora. ¿Viste, Lío? ¿Viste, Lío, querido? Dedicado a vos también, mi querido compañero. Bueno, ¿vos haces una pequeña pausa? Sí. ¡A la vuelta! ¿Qué? Agárrense los pantalones. ¡No! ¡No! ¿Qué? A la vuelta. ¿Se desnuda alguien? Hay un movimiento de grilla de canal. Uy. Programa que se va. ¡Otro más! ¡Otro más! Figura que llega. Y además, la salud de Susana Jiménez. Vamos a ver cómo está Susana, el último parte médico. Pausa y ya volvemos. Ya llegó el rum, 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 rum. Tiene lo mejor, rum, rum. Ya llegó el rum, rum. Ya llegó el rum, rum. Con mi formación, rum, rum. Ya empezó el rum, 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 rum. Ya lo averiguó. Hasta el 23 de junio, Chango Mas y Walmart traen Maratón Patrio. 3x2 en pasta seca, quesos y fiambres y muchas marcas más. 40% en pañales Haggis Extra Flex y Haggis Baby Pants. Además, Smart TV 43 pulgadas, Nobles o Philips, en 18 cuotas sin interés de 2.199 pesos. Vení a Chango Mas y Walmart y encontrás super ofertas en más de 14.500 productos para festejar. Tira papeles, plásticos, metales, cartones o vidrios limpios y secos en el contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra reciclables. Buenos Aires, Ciudad. Fijate lo que tengo para ofrecerte. El maquillaje HD en sus dos versiones. BB Cream que te hidrata y BB Cream fluida que también te tapan las imperfecciones. 4-8-4-8-5-100 son muy accesibles y quedás divina. Este maquillaje te quita edad. Gracias a María Isabel de Monika. Es verdad. Te comiste una super hamburguesa completa. Te comiste desinfetar todo lo que compraste. Y te comiste un corte de internet en una reunión de trabajo. Para todo lo que te cae mal, elegí Sertal, que alivia dolores y malestares digestivos. Sertal, qué felicidad sentirse bien. Con Easy, adelantate al Día del Padre. El 15 al 21 de junio, feria de descuentos. Hasta 30% en herramientas eléctricas y manuales. Y hasta 40% en parrillas y ahumadores. Además, paga con la mejor financiación en 12 cuotas sin interés. Y no te olvides, eso que necesitas de Easy te llega en 40 minutos con Rappi. Solo en Easy. Hola, estas dos personas están por Mitre. Están llegando a la esquina de Mitre y Perón a la farmacia. Andan habiendo mochilas. Si quieren meter, se le meten a la casa a robarle. Le mando publicación en tiempo real, así me sigue. Vino a ser como que compraba y cuando ya no había gente alrededor, sacó un arma. ¡Tirate aquí, son! ¡Tirate aquí, se c***a! ¡Andan a robar la moto! ¡Por favor! Están armados. A partir de los 40 años, tus articulaciones se empiezan a desgastar. Elegí, atacar solamente el dolor o atacar la causa que lo genera. Curflex. Te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex. Seguí haciendo lo que disfrutás. Abrir un Finlandia es abrir infinitas posibilidades. Infinitos desayunos. Infinitos momentos. Infinitas preparaciones. Estamos en nuestro reto Harpik, conociendo el mundo a través del inodoro. ¿Sergio? ¿Me dejarías pasar a tu baño? Ay, es que aunque esté limpio, se ve viejo. Eso es arro. Difícil de creer. ¿Cómo es arro? Si siempre limpio con lavandina. Pero eso no lo quita tan efectivamente. Probá Harpik Power Plus 10X. A diferencia de la lavandina, Harpik sí elimina las manchas de sarro y también los gérmenes. Probá Harpik Power Plus 10X. Y que tu baño se vea como nuevo. Ferrum confía en Harpik para el cuidado de tus inodoros. Si el autito la quedó, abrí un nubita y olvídate. Si el feriado no alcanzó, abrí un nubita y olvídate. Aunque el día sea nublado o el asado esté quemado, no me importa, festejamos. Con nubita hoy ganamos. Carga el código del envase en abriunubita.com. Comparticipad en la promo y olvídate. Nueva camiseta Messi PF. Viene en cuatro tamaños. Inspirados en cuatro tamaños de Messi. No soy tamaño leyenda. De cuerpo más grandote que Messi. Aunque como jugador obviamente no le llego a la cintura. ¿Qué tamaño de camiseta Messi sos? Canjeala con tu punto Serviclub. Hasta el 23 de junio, Chango Mas y Walmart traen Maratón Patrio. 35% en marcas de perfumería y limpieza. 50% en la segunda unidad de Coca-Cola Light, Sprite, Chogurísimo y muchas más. Además, 18 cuotas sin interés en todos los LEDs, aires acondicionados, heladeras y cocinas. De Nia, Chango Mas y Walmart. Y encontrás super ofertas en más de 14.500 productos para festejar. Mato de uva, matas tostadas y una espuma muy espesa. En la nueva Andes Origen, Criolla, el orgullo mendocino hecho cerveza. Te amo un poco de Coltix Hidra, que vengo de una maratón y estoy re deshidratado. Larga la maratón, Miranda. Sí, 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 me miré como cinco temporadas de corrido. Gracias, sigo camino a ver si todavía me estoy de ancho. Coltix Hidra. Lágrimas humectantes y lubricantes para el alivio de los ojos secos. Coltix. Ojos frescos. Siempre. Bienvenido a crear lo que soñaste. Bienvenido a este beneficio exclusivo con tarjetas en COSUD todos los martes en Easy. Pedí la hora 100% online y empezá a disfrutarla. Tarjetas en COSUD. Bienvenido a nuestro mundo. Tira papeles, plásticos, metales, cartones o vidrios limpios y secos en el contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gob.ar barra reciclables. Buenos Aires, ciudad. Ey, bajo un cambio. ¿Quieres un fernet? Te lo preparo. ¿Se da 30-30? Para, cu*****. Lo preparo yo. Las tradiciones se respetan. Pero las imposiciones no me la van. Uy, está buenísimo, loco. El fernet va con Manaos. Los especialistas en fernet eligen Manaos. ¡Vamos, Manaos! ¡Vamos, pueblo argentino! Hasta el miércoles, ofertón en COSUD. 18 cuotas sin interés o 15% de descuento en un pago exclusivo de nuestra comunidad en productos seleccionados de TV LED, aire acondicionado inverter, calefacción, lavarropas, heladeras, cabas y notebooks. COSUD. Somos Avalian. Estamos acá para darte una cobertura médica que te proteja en cada paso que das. Para que puedas seguir haciendo eso que está en tu naturaleza. Mirar hacia adelante. Avalian. Cuidarte para lo que viene. Muy bien, nos tenemos que despedir, pero antes, atención, vamos a ver la Estela que está bellísima. Los agradecimientos de esta querida Estela Muñoz. Estelita, como siempre. Gracias, gracias a mi Instagram, yo bajo Estelita. Valeria Notari y una alegría inmensa. Hoy mi hijo fue vacunado, chicos. Vamos, Facu. Sí, hoy se recibió la primera dosis en provincia. Vamos, todavía querido. Facu Ventura, un cariño muy, pero muy grande. Raúl. Mirá lo que me puso Valeria Notari para el rumrum del espectáculo. Pero mirá qué prestancia y qué elegancia. Google Live me hace todo esto y quiero llegar a un millón de seguidores, así que que me sigan. No tengo nada, recién empiezo. Muy bien, muy bien. Sí, yo también quiero que me sigan. Dale, que te sigan como Carlito. Sí. En etimoico. Y gracias a Raquel de Hiparquía, que me vistió, me luqueó. Está linda, está linda. Muy bien, muy bien. Bueno, aplaca de último momento. A ver, ¿qué está pasando? Último momento. La Salud de Susana Jiménez, nuevo parte médico ya. Atención. Tenemos esta placa en donde está la diva de los teléfonos. La Salud de Susana Jiménez, con menor apoyo respiratorio y sin complicaciones. Su cuadro de coronavirus sigue en una evolución favorable. Vamos a alegrarnos y a brindarle buenas energías a Susana. Toda la fuerza, Su, se ha generado, degenerado todo el tema con el medio de la política, con su tema de salud. Nosotros acá queremos que se ponga bien, que se recupere toda la fuerza. Dámela pleno, dámela pleno a la placa, por favor. Guille, dámela pleno porque quiero verla bien a Su. La Salud ahí está, perfecto. Toda la fuerza y todo el cariño para Susana Jiménez. Miren lo que tengo acá. Atención, mi querido chicos, chicos, hacemos el cierre.